El abuso infantil ha crecido en los últimos dos años agravando la situación, incluyendo que no está tipificado como delito, sino incluido sólo dentro del apartado de maltrato infantil. Las cifras y los registros de esta severa agresión a los menores de edad son pocos. En Michoacán sólo hay reportados 29 casos desde 2011 a la fecha, mismos que corresponden a igual número de denuncias ni siquiera de carácter penal, de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la estadística recabada por las psicólogas michoacanas Vanessa Canela Miranda y Janet Vera Rodríguez, el DIF Nacional sólo reporta que hasta el año pasado ha subido la incidencia de ocurrencia en un 51.4%, es decir, 227.675 casos, y que el 80% de los victimarios son familiares del menor abusado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.